Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Bueno, le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández, ¿cómo estás Martín? Muy bien chicas, ¿cómo andan ustedes? Bien, contentas que te hemos integrado. Ay sí, lo tenemos en la mesa. ¿Qué nivel? Ya estoy acá. Ya va de a poquito, de a poquito. Y de acá al mundo aparte. Bueno, de acá te digo, viste que las informadísimas siempre decimos que te resuelven, damos suerte, somos como la chica y la gran. Y mirá vos, lo han llamado, porque nos ven en Informadísima desde TN, lo han llamado como columnista destacado, invitado, para la página de TN. Así es, en lo que es el segmento con bienestar, allí pueden encontrar un artículo muy interesante, Martín. ¿Querés contarnos de qué escribiste? Bueno, esto alguna vez lo hemos tratado aquí en Informadísimas, que no es una cirugía que sea de necesidad, como dice lo último. O sea, alguien necesita, el mommy makeover no, pero sí hay personas que hoy sabemos que la maternidad, las personas por ahí la tienen muy joven. También la esperanza de vida ha aumentado muchísimo y tal vez la mujer de 40 y pico de años, que ya tuvo sus niños, desea verse un poco mejor y sacarse un poco los estigmas de la lactancia y de la maternidad. Y bueno, pueden hacerse un levantamiento mamario, un aumento mamario y un tratamiento de ese colgajito que queda en la panza y alguna diposidad localizada. Ahora, el hecho de hacer estos tres procedimientos se engloban dentro de lo que es el mommy makeover. Muy bien. Y ahí está todo el currículum de Martín. Faltó poner columnista de Informadísima. Pero bueno, se lo vamos a apagar. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Qué nivel, qué nivel. Bueno, pero hoy nos convoca otro tema. Vamos a hablar de orejas y de las posibilidades que tenemos de dejarlas bellas, por lo menos en su lugar. Bueno, ¿por dónde va la información, Martín? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de otoplastías, que es un tema que se consulta muchísimo. Y tenemos que tener en cuenta que el pabellón auricular, que es la parte de afuera de la oreja, lo que normalmente la gente le dice la oreja, nosotros le denominamos pabellón auricular, comienza a formarse dentro del útero, obviamente, a la vez que distintos órganos y sistemas. Entonces, al momento del nacimiento se pueden presentar ciertas alteraciones, como la microtia, que es una oreja muy pequeña, o la falta de conducto auditivo externo, o algunos pliegues exagerados, anormales, una implantación baja de la oreja. Y eso tiene que hacer llamar un poco la atención al pediatra, ¿sí? También es un motivo de consulta de los padres, porque generalmente, más allá de la deformidad a nivel de la oreja, también está asociado algún síndrome, ¿sí? Hay una serie de enfermedades que son síndrómicas, que están relacionadas por alteraciones cromosómicas, y bueno, muchas comparten este tema de la oreja. Entonces, por ahí, a partir de la deformación en la oreja, que es lo que se ve, se termina descubriendo alguna otra alteración, que generalmente son alteraciones del desarrollo. Cuando son chiquitos. No auditiva, necesariamente. Claro, no necesariamente auditiva, sino que por ahí tienen que ver... Con ese síndrome de Down... Claro, un síndrome de Trichel-Cohlin, o algún otro síndrome así de ese tipo, que está bueno detectarlo a tiempo para poder orientar a los padres, y también para presentar un tratamiento quirúrgico por parte de los cirujanos plásticos pediátricos, ¿sí? Porque, por ejemplo, una microtia, que es cuando tienen la oreja muy pequeñita, o prácticamente que no está formada, se comienza a tratar desde los primeros meses y años de vida, ¿sí? Como pasa con el labio leporino y demás, que siempre que se empieza a tratar desde muy chiquito, tiene mejor resultado que cuando se posterga el tratamiento para cuando... Cuando la oreja es chiquitita, ¿qué se puede hacer? Generalmente lo que hacemos con esos niños, mi formación en el Garrahan, tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Aleman, ¿sí? Santiago Aleman. Lo que hacíamos era sacar cartílagos costales, y con esos cartílagos costales armábamos el frame, el marco, ¿sí? De todos los cartílagos de la oreja, que era ese gráfico que habíamos visto recién, que era un poco lo que es la anatomía normal de la oreja, y, bueno, eso lo poníamos debajo de la piel, generábamos un poquito de vacío, y el vacío hacía que todos esos resaltos de cartílagos se fueran marcando. Y después, en posteriores cirugías, despegábamos de atrás la parte del pabellón auricular de la cabeza para que la oreja tenga despegue también, como es normalmente, ¿sí? Claro. Entonces, con eso logramos hacer la reconstrucción de las orejas, en el caso de los niños que padecían algún tipo de estocicidad. ¿Y eso después va creciendo y, digamos, esa oreja va creciendo con el cuerpo? Sí, no, la oreja en realidad ya después de los 5 años casi que tiene el tamaño prácticamente del adulto. Ah, mirá. Por eso, eso nos invita a dejar de lado la parte sindrómica y tratar ahora los temas de otoplastía estética, que son los más habituales. Y, bueno, justamente uno de los temas que íbamos a hablar era eso, que a partir de los 5 años se podía hacer. La oreja tiene funciones, o el pabellón auricular, que tienen que ver con la orientación, que tienen que ver con aprender a hablar también, porque tienen que ver con la parte auditiva, ¿sí? Si vemos los perros, por ejemplo, vemos que paran las orejitas, que las dirigen, ¿sí? Muchos animales tienen toda esa musculatura alrededor del pabellón auricular muy desarrollada. En el ser humano es bastante rudimentaria, si bien hay personas que tienen la capacidad de poder mover el pabellón auricular. Sí, lo hemos visto sobre todo en TikTok. Sí, exactamente. Si salgan la parte de arriba de la oreja, vos decís, ¿cómo hacen eso? Sí, tal cual, tal cual. Martín, a ver, ¿por qué cuestiones consultan más? Uno por ahí ve a muchos que tienen las orejas así, que les dicen topollillo, porque es tan dumbo, como salidas, claro. O que estén, digamos, que no sean uniformes una con otra. Sí, el 15% más o menos de la población, sacando esos casos sindrómicos que nombrábamos, tiene alguna alteración del pabellón auricular, como puede ser que estén las orejas sobresalidas, como decían ustedes, puede tener alguna falta de pliegue. Si nosotros nos miramos la oreja adentro, tenemos una Y, que se llama antihélix, y el hélix, que es toda la parte redondeadita de afuera. A veces hay personas que tienen alteración de algún pliegue, de alguno de estos cartílagos, y eso produce una deformación de la oreja respecto a la otra. O sea, generalmente una está afectada y la otra no, o a veces están debilitadas las dos. Pero lo más habitual es tener las orejas para afuera, así sobresalidas, por una hipertrofia del cartílago de la base del pabellón auricular. Ahí podemos ver una imagen de un antes y después, de un paciente que tenía esto. Y por lo que consultan, básicamente, los varones usan mucha visera o el pelo largo, las mujeres no se animan a recogerse el cabello, y cuando son adultos, jóvenes o adolescentes, generalmente lo sufren mucho porque sufren el tema del bullying y la discriminación que empieza a darse ya desde la escuela. Es importante que desde acá no promovemos estereotipos de belleza, ni mucho menos, sino que entendemos que muchísimas veces hay cosas de estas que son evitables. Es cierto que no debería existir el bullying, sí, es verdad. Es cierto que deberíamos educar mejor a los niños para que no discriminen desde este lugar, sí, es verdad. Pero bueno, también es cierto que... O sea, a la persona le molesta, o es como la nariz. Hay gente que le molesta la nariz porque le es un trauma y bueno... Bueno, a propósito de eso, justamente hace un ratito, controlé una mamá que le hice la nariz hace un año, estaba muy feliz y ya me había consultado por su niñita, que era más pequeñita hace un par de años cuando la conocí, para el tema este del pabellón auricular, ¿no? Y hoy hablé con ella y lo primero que hice fue preguntarle a la niña, ¿qué es lo que te molesta? Y a mí me molesta esto, me molesta esto. Y lo que dice, realmente, es totalmente cierto, verídico. O sea, no es que cuando a un niño le pregunta no puede inventar a esa edad una mentira elaborada. O sea, realmente a ella le estaba molestando y lo que me marcaba que le molestaba era realmente el problema que tenía, ¿sí? Que era una falta de pliegue de cartílagos y algún cartílago con un crecimiento exagerado. Claro. Porque pensás, Martín, muchas veces vos decís, bueno, no sé, bueno, tiene las orejas así, que se opere cuando sea más grande, pero por ahí también se atraviesa todo ese periodo, ¿no?, de niñez o de preadolescencia. Mucha angustia. Con, sí, con esto, ¿no? Con bullying o con algún tipo de ataque por la fisonomía que tiene esa parte de tu cuerpo. Sí, 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 totalmente. Produce una alteración del desarrollo psicológico y social muy importante. Y los adultos jóvenes te lo dicen cuando los operás. Terminaba haciendo la cirugía porque antiguamente también estaba la creencia, ¿no?, de la parte de la comunidad y de la comunidad médica también, de que con el tiempo los cartílagos auriculares se iban a acomodar. Y la realidad es que eso no sucede. Sí existe la posibilidad, cuando son extremadamente pequeños, cuando son bebés, de hacer algunas intervenciones no quirúrgicas, ¿sí?, con algunos moldes de silicona, con alguna cinta, como para ir modelando un poco mejor el cartílago, ¿sí? Eso sí existe y es una posibilidad que se pueda hacer. Pero la realidad es que los niños a partir de los 5 o 6 años de edad ya están en condiciones de hacer la cirugía. Muchas veces, como pasaba con esta niña, cuando yo la conocí tenía alrededor de 6 años, no tenía por ahí tanta noción de qué era lo que le molestaba o no le molestaba. Entonces uno, ahí está, si hace la cirugía es por pedido de los padres, porque el padre por ahí no quiere que sufra todo este tipo de discriminación, o a veces los padres tienen un trastorno también de la imagen corporal, ¿no? Hay que tenerlo claro y hay que tener cuidado. Por eso lo abordan de manera multidisciplinaria, ustedes hacían... Así es, y por eso también esperamos, para que la niña ya después de los 7 años, generalmente tienen ya un desarrollo más abstracto y pueden pensar y pueden marcar las cosas que realmente le molestan. Y así lo manifestó esta niña y ahora tiene 8 y bueno, y desea someterse a la cirugía, ¿no? Martín, te consulto porque me ha tocado a lo largo de los años hacer nota a luchadores. Recuerdo una vez vinieron de lucha libre y me impresionó mucho cómo tenían toda la oreja así como... Los jugadores de rugby. Como riñones, ¿no? Sí, sí. Producto, bueno, propio de ese deporte. ¿Eso se puede acomodar una vez que dejan la actividad? ¿Cómo es? Eso se produce porque el cartílago sufre, al sufrir los traumatismos repetidos, empieza a perder irrigación, ¿sí? Se generan como moretones o hematomas y el cartílago no es que tiene una arteria y una vena que lo nutren directamente como cualquier parte de tejido. Se nutre por la sangre que le va llegando alrededor, el oxígeno que le va llegando alrededor. Entonces va sufriendo todo este tipo de traumatismos. Nosotros si nos hacemos un chichón en la frente, se separa la piel y queda el acúmulo de sangre. Entonces ese acúmulo de sangre presiona el hueso, en este caso en la frente, en la oreja va a ser el cartílago y no deja que le lleguen los nutrientes ni que pueda eliminar los desechos la célula del cartílago. Entonces al sufrir se va hipertrofiando, ¿sí? Se van generando cicatrices y ese es el resultado de lo que vemos. Eso no se opera, pero en algunos casos se pueden hacer algunas aplicaciones de inyecciones como para antiinflamatorias, como para poder ir bajando la inflamación y se consigue un resultado intermedio entre lo que es una oreja normal y lo que es la oreja totalmente patológica mientras está compitiendo. Bien. Pensaba también en el tema de los lóbulos. ¿Son menos frecuentes de intervenir? Hay mucha gente que también por ahí por una cuestión de la adolescencia o artística ha utilizado expansores y allí los lóbulos, ¿no? Bueno, se quedan como con malformación. Es tirado. Sí, muy tirado. Es muy buena tu observación. Sí, además de que hay personas que tienen alteración congénita del lóbulo, también hay muchas personas que tienen alteraciones ya sea por expansores, a veces por la colocación de piercing, también se generan queloides auriculares, que son cicatrices hipertróficas, a veces hacen bolas muy grandes, como de 2, 3, 4 centímetros que quedan colgando de la oreja. Y también por ahí lo que es habitual es cuando se rompe el lóbulo por el uso de aros comunes, de aros que tienen que ver con la belleza, así como accesorios de belleza. Ahí se produce un lóbulo bipartito, un lóbulo bífido, y eso con anestesia local y unos puntitos de sutura es muy sencillo de arreglar y le permite a la mujer poder volver a usar aros sin ningún tipo de problema. Ah, qué bueno, qué bueno. Realmente es muy rápido, fácil, inoloro. Lo del lóbulo sí, la operación de las orejas, así lo que es la otoplastía general, se realiza de manera ambulatoria con anestesia local y una mínima sedación en los adultos y en los niños por un tema de que por ahí le cuesta más colaborar, tiene más miedo y demás, se hace con anestesia general para asegurarse de que esté totalmente quieto y demás. Pero de cualquier manera es ambulatoria. ¿Cuánto tarda eso en quedar así? ¿Cuánto tiempo? Se ponen unos puntitos en el surco atrás de la oreja que se dejan alrededor de una semana, 10 días, y si no se necesita ferulizar cuando no hay deformaciones de cartílago ni nada, en los 10 días sacan los puntos y ya está. Si no se deja por ahí unos días más para darle la nueva forma al cartílago y alrededor de los 15 días ya se sacan esos puntos y listo. Lo que sí tienen que hacer los pacientes es utilizar una vincha, un pañuelo, algo que contenga la oreja, no que aprete, pero así que contenga, para evitar enganchársela con la remera, el suéter, o cuando están durmiendo que no traccionen de los puntitos. Los puntos que se ponen son muy delicados. Claro, ¿y qué pasa con esa persona que, bueno, a lo mejor se sentía horrible, no se quería atar el pelo, víctima de cargadas, de bullying? ¿Qué pasa cuando después de estos 15 días ve que le cambia, porque te cambia la fisonomía? Sí, ya lo ven cuando salen del quirófano, en la primera curación ya no lo pueden creer y la verdad que es una emoción tremenda de parte del paciente y de parte del familiar o amigo que lo acompaña también, y te mandan fotos, sobre todo en toda esta época, te mandan fotos si se van de vacaciones, ahora en vacaciones de invierno recibí fotos en algún spa, en algunas vacaciones, en algún lugar así que se podían meter al agua, porque, por ejemplo, para las mujeres es tremendo el tema de salir de la pileta si no tienen el pelo cubriéndoles la zona. Y se animan a andar sin nada, los varones dejan de usar la visera, se empiezan a cortar el pelo, las chicas ahora con la época de los egresos y demás empiezan a poder usar peinados recogidos, que quedan tan lindos a veces con los vestidos, entonces eso la verdad que les cambia muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Martín, no sé si quedó algo por decir, por agregar. No, lo importante que es también para la autoestima, esto que decíamos recién, y bueno, como más allá de los peligros de cualquier cirugía, tienen que saber que dentro de la cicatrización hay personas que tienen cicatrización anómala, que pueden tener una cicatriz hipertrófica, así como hablábamos de los queloides por los piercings, a veces puede suceder atrás también, eso hay que informárselo al paciente antes de la cirugía para que pueda decidir con información. Exactamente. Martín, como siempre, muchas gracias, y bueno, vamos al cierre con todos los datos. Bueno, gracias. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.